Va a ser importante, así damos también un poco de importancia, es el punto que por ahí obtuvimos de visitante casi sobre la hora. Por ahí puede ser polémico o no, la mano existió, pero bueno, el resultado se dio así y esperando el domingo. Bueno, ¿conforme por lo que me decís con este comienzo que tuvieron? Sí, por ahí conforme, porque tuvimos dos partidos de visitante, partidos duros, rivales que nos conocen mucho, rivales de la zona que son durísimos, por ahí te sacan puntos. Pero bueno, por suerte pudimos empatarlo, de local ganamos, eso es importante, hacerse fuerte acá, hacer pesar a la localía y esperemos que el domingo no sea la excepción. Bueno, que haya ganado Cipolletti, digo, le saca un poco de urgencia al equipo visitante porque venía muy complicado, viene muy complicado. ¿Tienen en cuenta eso ustedes también para lo que va a ser el planteo del partido? Sí, por ahí no obtuvo resultados por ahí esperados por ellos, pero Cipolletti es un grande, es difícil, es muy difícil jugarlo tanto de local como en su cancha, así que bueno, trataremos el domingo de plasmar nuestro juego, de hacer nuestros movimientos en la ofensiva, así podamos obtener los tres puntos. Sabemos que no viene también Cipo, pero bueno, es un club grande, tiene buenos jugadores y por más que no vengan bien, siempre tienen ese plus de ser un grande de la categoría. Pero bueno, yo creo que si se vienen a defender como se vienen todos a defender acá en nuestra cancha, creo que va a ser un lindo partido y vamos a tratar de abrir los espacios como queremos nosotros y jugar un poco más. Clave mantener la tranquilidad, ¿no? Sí, sí, como siempre, por ahí estamos un poco apurados por ser locales, pero bueno, hay que mantener la tranquilidad y saber que tenemos 90 minutos para ganar el partido.